El cronista de la ciudad de Taxco, Juan Crisóstomo Estrada, nos relata cómo da inicio la festividad del Día de los Plateros, siendo en la actualidad un festejo de gran arraigo entre la población, llenándonos de información respecto al primer taller de platería y el inicio de esta festividad hasta la actualidad. El 27 de junio es el aniversario de la instalación de un taller de platería por don Guillermo Sprach, norteamericano. Hubo un taller privado para algunos plateros que trabajaban en Taxco, pero ya el 27 de junio de 1937 ya se instaló una tienda para vender artículos de plata al público. Eso marca el inicio de la industria de la platería en Taxco y en México en general, 27 de junio de 1937. Por eso es el Día del Platero, porque la instalación del primer, la primera tienda para vender ya artículos de plata. Ya hay dos fiestas en relación a la plata, el Día del Platero que es el 27 de junio y la Feria Nacional de la Plata se celebra ahora en diciembre, era en junio también la Feria de la Plata. Tanto la fiesta primero fue la fiesta de la Plata y en 1953 ya fue la Feria Nacional, se pasó a Nacional. Se celebraba en junio, las calles se adornaban con papeles de colores, con los colores emblemáticos de la Feria de la Plata, que son solferino, azul añil y blanco, son los colores emblemáticos de la Feria de la Plata. Pero en junio por la lluvia se maltrataban los adornos de las calles, entonces optaron por pasarlo al último mes de diciembre para celebrar el año de la construcción del Templo de Santa Prisca, los 200 años de su construcción, que fue el 3 de diciembre de 1758, se inauguró en 1759 el Templo de Santa Prisca, entonces juntaron la fiesta del segundo centenario de la construcción, de la terminación de la construcción del Templo de Santa Prisca. Ahora la Feria de la Plata se celebra a fines de noviembre, días de diciembre. Ha mejorado la celebración, antes era muy sencillo y no tenía, no era formal, unos años celebraba y otros no. Y a partir de 1969, siendo presidente municipal el señor Coria Chávez, a solicitud de algunos plateros, le solicitaron que ya fuera oficial el día 27 de junio, el día de platero. Esa propuesta, esa solicitud la enviaron al Congreso del Estado y les autorizaron. Para que el 27 de junio ya oficialmente fuera el día de platero, como se celebra actualmente. A un principio no se celebraba, otros añositos, andaba a la deriva ese festejo. Hasta 1969, siendo presidente municipal, el señor Coria Chávez ya hizo oficial esa celebración. Conocedor de las grandes historias de Taxco, el cronista de la ciudad Juan Crisóstomo Estrada, nos relata esta interesante historia del primer taller de platería en Taxco, llamado Las Delicias y de su creador William Splatlin.